Vamos a hacer un circuito eléctrico con un voltaje de 10 voltios, una resistencia en serie de 5 ohmios, que vamos a llamar R1, y dos resistencias en paralelo, que van a ser R2, que vale 2 ohmios, y R3, que vale 3 ohmios. Lo primero que tengo que hacer es ir convirtiendo el circuito en uno que tenga un solo voltaje y una sola resistencia. Así que voy a sumar las dos resistencias que están en paralelo. R1 vale 5 ohmios, y aquí va a quedar una resistencia equivalente, que vamos a poner resistencia 2,3, que vamos a calcular inmediatamente. Para sumar resistencias en paralelo, 1 partido la resistencia total es 1 partido la resistencia, más 1 partido la otra resistencia. ¿Te sabes la fórmula o no? Hay otra. ¿No te la sabes? Pues entonces lo hacemos así. 1 partido la resistencia total es 1 partido 2, más 1 partido 3. 1 partido 2, más 1 partido 3, el mínimo común múltiplo es 6, sería 3 partido 6, más 2 partido 6, que es 5 sextos. Si 1 partido la resistencia total es 5 sextos, he puesto total, voy a poner 2,3, 3, es 5 sextos, la resistencia 2,3, será 6 quintos, justo la inversa, ¿vale? Entonces tengo aquí una resistencia de 6 quintos, y la resistencia del circuito final será este, que tiene un solo voltaje y una sola resistencia, R total, que va a ser la suma en serie de las otras dos. Para sumar dos resistencias, para sumar dos resistencias en serie, se suman del tirón. 5 más 6 quintos, 31 quintos, ¿vale? Ahora, una vez que he hecho esto, tengo que ir para atrás. ¿Qué quiere decir para atrás? Voy a calcular la intensidad que recorre el circuito. El voltaje es la intensidad por la resistencia, ¿no? Entonces, la intensidad va a ser el voltaje partido la resistencia, es decir, 10 partido 31 partido 5. Y eso es 1,613, aproximadamente, amperios. Esta es la intensidad que recorre el circuito, la intensidad total. Y ahora, voy deshaciendo. Cuando hay dos resistencias en serie, la intensidad que recorre el circuito es la misma, ¿vale? Lo que se reparte es el voltaje, estos 10 voltios se reparten entre las dos resistencias. ¿Cómo? Pues voy a poner, voltaje 1 va a ser la intensidad total por la resistencia 1. Por tanto, el voltaje que hay entre estos dos puntos es 1,613 por 5. Esto es 8,06 voltios, aproximadamente. Y el resto, el otro voltaje que le voy a llamar 2,3, va a ser la intensidad total por la resistencia, que es 6 quintos. Y esto tiene que dar 1,94, el resto hasta completar los 10. Entonces, 1,613 por 6 partido 5 es 1,94, aproximadamente, ¿vale? Ahora, tengo que saber la intensidad que pasa por aquí. Al llegar a una conexión en paralelo, se divide en dos. Una por aquí y otra por aquí. Entonces, a esta le voy a llamar intensidad 2 y a esta le voy a llamar intensidad 3. Para calcular la intensidad 2 y la 3, la intensidad 2 es el voltaje que hay de aquí a aquí, que es el voltaje 2,3, que es 1,94... partido la resistencia que es 2. Voy a poner resistencia 2. El voltaje 2,3 es 1,94 y la resistencia 2 es 2. Esto es 0,97 amperios. Y ahora me falta nada más que... la intensidad 3, que es el voltaje 2,3, que es el voltaje 2,3, que hay de aquí a aquí, entre esta resistencia de 3. 1,94 entre 3. Y ahora me falta... que es el voltaje 2,3, 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 que es el voltaje 2,3. La suma de estas dos intensidades tiene que ser igual que la total. 0,97 más 0,65 es el voltaje 2,5. 1,62. Bueno, redondeando ¿Y qué me queda? Ya está, ya lo he calculado todo Las intensidades Los voltajes y las resistencias